Esa mar tranquila y inmensa ¿Dónde vas a navegar? Si la miro me recuerda ¿Qué tal me naufragará? Solo a ti tengo en el mundo Eres mi felicidad Si te marchas a la escuela Sabe Dios y volverá Solo a ti tengo en el mundo Eres mi felicidad Si te marchas a la escuela Hijo mío, ¿qué tal me? Hijo mío, ves No seas mi tormento Todas son riendo Hijo mío, ves A mí Esa mar tranquila y inmensa ¿Dónde vas a navegar? ¿Dónde vas a navegar? Si la miro me recuerda ¿Qué tal me naufragará? Solo a ti tengo en el mundo Eres mi felicidad Si te marchas a la escuela Hijo mío, ves Saber Dios y volverá Solo a ti tengo en el mundo Hijo mío, ves Eres mi felicidad Eres mi felicidad Si te marchas a la escuela Hijo mío, ves Hijo mío, ves Hijo mío, ves Hijo mío, ves No seas mi tormento Todas son riendo Vuelve a mí Hijo mío, ves No seas la humanidad ¡Dónde vas a navegar! Gracias.